Un poco borracho Y no tiene dinero, invitarle por favor Así es los 50 euros que me han prestado su primo Yo Ok, ¿queréis un poco de funky, Peña? Un poquito de funky, tío Pero tenéis que bailar, tenéis que bailar, ¿vale? Aunque no sepáis así Yo por lo menos voy a bailar, ¿sabes? Como podáis, como cada uno Dile algo, tío Anybody want, anybody want Anybody want some funky Anybody want some funky Anybody want some funky Yes, I want some funky, baby Anybody want some funky Anybody want some funky Anybody want some funky Unico y real, da yamán Yo no encuentro a mí un tipo a mi altura que sea rival Si este man quiere estupar La fórmula es guiar un blan que sin duda sea descar Deja que me lo clave Y climemos con graves que entonan mis cuerdas locales Ofreciendo así las llaves a veces atrapadas en algo que ya no han creado Y un pelo de mi huevo es marreaje Todo tu dinero y tu juego de gas Luego tu música no vuelve ni a las fases La mía provoca comodidad Cuando a tu y yo se acoplan Forma de rap enseguida se nota La calidad, darle al paladar dulce Sabra me toca Eres con loca de mí Casillas, casillas, mejor que ignora esos sensibles Me tratan de ser like me No pillan que brillas por dentro Son sangre con chí We love to rock it, baby We live in a toxic town We love to rock it, baby Oh, we beat the whole fresh town We love to rock it, baby We live in a toxic town We love to rock it, baby Never gonna let you down 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 Never, 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 never gonna let you down Never gonna let you down Never gonna let you down Never, never De los buenos el mejor, de los peores el más malo Aquí todos dicen ser los putos amos Si a los buenos ya al amor le dan tirones De los pelos aquí los dos simples ser todos metrados Abre los ojos, conecta con la tierra El hombre es un desbajo, un piojo en esta espera Mande como la lumbre, como raspojo en la obera En una era insalubre donde el hambre la porquería Les voy a decir que la vida es así Que son saliva justificando con el fácil Porque fallo el visil, la muerte de la fadil Va con el rayo que la culpa de la crisis Yo ya me conozco el cuento y me aburré A mí ya me pasé de tu sentir tesor con el viejo Correa, rebarre, rebarre, tu querido, agarrido Deja venir en el pecho, regresar We love to rock, yeah baby We never gonna let you down We love to rock, yeah baby Never gonna let you down We love to rock, yeah baby We're living in a toxic town We love to rock, yeah baby Never gonna let you, never gonna let you down Never gonna let you down Never gonna, never gonna, never gonna, never gonna let you down Comercial 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 ¡Gracias! ¡Gracias!